hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicas hoy estamos a día 6 de julio vale creo que veréis esto a lo largo de la mañana estoy preparando la maneta porque ya mañana me salgo para valencia y creo que este es uno de los vídeos que os tenía prometido para hacer así que lo estoy subiendo ya hoy llevo ya hace una semana que lo tengo grabado así que lo tendré listo para hoy ya para activarlo y podéis verlo vale y os voy a enseñar el que me voy a llevar en los necesarios de viaje si como podéis ver llevo dos es una locura pero cada uno vaya a ver para lo que me va a servir vale bueno lo primero me voy a llevar este que es súper mega grande vale porque aquí es donde voy a llevar todo lo que es el contenido de maquillaje chicas y vaya a decir guau para días para unos cuantos días te vaya para maquillaje si voy a llevarme bastantes cosas porque estoy indecisa así que como no sé lo que me voy a encontrar por allí sé que me voy a encontrar con amistades sé que voy hasta de conciertos no sólo que me voy a llevar y todavía no he metido todo lo que me falta y bueno chicas pues vamos a ir comenzando porque tengo el escritorio lleno de cositas y lo primero es que me voy a llevar un juego de brochas vale como podéis ver este juego de brochita no es todas las que me voy a llevar aún me falta por meter algunas brochas vale pero estas son las más bajitas las más completitas que creo me voy a llevar para las cosas que necesito y yo para viajes pues tengo un estuche chiquitito vale para meter las brochas y llevarlo en el neceser vale lo puedo llevar en el neceser o en el maletín cuando me vaya y lo meto en el bocillito que hay de suplemento bueno estaba indecisa con las cosas que yo me quería llevar vale entonces lo primero es una un primer chicas ante todo llevo una bebé cream una base de maquillaje líquida vale que me voy a llevar la de michael perfect finish foundation vale que creo que es la más conveniente porque tiene vitamina c y vitamina d y vitamina e así que me la voy a llevar para probarla chicas indispensable en mi vida es para sellar la base compacta los polvos traslucidos no sé si me va a caber todo yo espero que sí vale yo creo yo creo y espero que sí vale yo os diré yo que no sé si me va a caber todo pero esperemos que sí como no sabía qué cosa llevarme vale no sé lo que me encontraré chicas mis mini paletitas de viaje vale esto es indispensable de que me lo voy a llevar seguramente que tenga que buscar otro sitio donde guardarlas porque no creo que me van a caber todas las mini paletas aquí vale entonces pues o tendré que ir haciendo huecos de tetris para poder meterlos pero bueno yo creo que sí que me van a caber como yo las planifico si yo las planifico bien me cabran vale ahora os iré enseñando pues ya casi media medio medio lleno lo llevo chicas llevo dos máscaras de pestañas un corrector líquido y el corrector que uso para los párpados es indispensable voy a ver si estás vuelto loca un poquito porque no sé exactamente que me encontraré y no y me llevo un kit básico pero indispensable me llevo mis lápiz de línea del lagrimal los dos tonos más claritos vale el mosca y el yogur vale mi delineador y de labiales voy a llevarme los dos nuevos que me trae de del eduette vale el marroncito y el rosadito y aparte me llevaré de los mates boom me llevaré el pink el new magic y el fancy y el fancy pink vale me llevaré también de revolución la mini paletita de bro de rubores vale la flamenco me llevaré la strong vale que mi paletita de contorno y obviamente me llevaré la esponjita bueno pues para que veáis que para ser grande va a estar los topes no sé si cerrará si me va a cerrar en condiciones vale pero tendré que ir modificando cosas y tendré que ver cómo tengo que ir poniendo ahora las cosas para que me vaya cerrando bien y si se queda un poquito abierta pues no pasa absolutamente nada bueno veis que no me va a cerrar por completo así que seguramente acabaré o sacando algo o simplemente llevándome la bebé cream vale bueno y ahora chicas pues indispensable para mí en el cuidado de la piel que llevo este maletín vale llevo mi jabón vale que lo voy a intentar de colocar aquí como medio puedo si me dejan los elastiquitos pues mejor me voy a llevar mi jabón me llevaré el esfoliante por lo que pueda suceder vale porque si nos vamos a maquillar nos tendremos que esfoliar y tendremos también que hidratarnos así que me voy a llevar también el tónico obviamente la crema de día la crema de noche que yo creo que me voy a tener que llevar muchas de las cosas sueltas dentro de la maleta porque no creo que me vaya a caber a ver ahora os enseñaré porque yo creo que es que no me va a caber entonces quiero ver si entran las cosas como tienen que entrar antes de hacer nada vale y intentaré colocarlo todo aunque yo creo a ver yo tengo mis dudas de que vaya a caber todo pero bueno porque este necesito para mi gusto es pequeñito para lo que necesito llevar que a lo mejor en el del cuidado en el del maquillaje me conviene más meter cuidado de la piel porque lo veo más adaptado para mis cosas porque lo veo más grandecito vale obviamente el el esfoliante lo meteré como se vaya pudiendo por detrás vale de momento lo llevo aquí crema de día, crema de noche, jabón, el tónico y el esfoliante chicas me llevaré los los discos desmaquillantes que esto lo meteré aparte me tengo que llevar desmaquillante y obviamente no me va a poder faltar pues el protector solar para que veáis todo lo que me voy a llevar de momento para el viaje entonces, no sé si me va a cerrar ahora todo yo espero que sí vale, tengo mis dudas, pero bueno si no, pues buscaré un SS que tengo por ahí para viajes que es más grande tengo, no es el primero, tengo que tener otro de momento me cabe aquí, lo único que va fuera del maletín de los dos necesarios sería esto así que, seguramente chicas para que me cierre bien pues, quitaré algo sé que a lo mejor me puede pasar en algo entonces, pues seguramente quite la base de maquillaje de eso lo la ve, becrim vale, ya me cerró vale y ya tendría yo mis dos necesarios pues, completamente llevaditos, repletitos y con mis cositas para el viaje como siempre os digo, chicas para mí es imprescindible porque no sé lo que me voy a encontrar no sé qué es lo que pensaba llevarme no sé con qué me voy a encontrar no sé lo que vamos a hacer por Valencia pero indispensable para mí es llevarme algo de maquillaje y algo del cuidado de la piel porque, aunque no lo pensaba llevar sobre todo de maquillaje porque mi protector solar tiene factor 50 y contiene color, o sea que parece base de maquillaje pero no lo es entonces, pues no pensaba llevarme maquillaje pero poniéndome la pensada voy a quedar con gente, voy a quedar con amistades seguramente me encuentro allí con conocidos voy a entrar, voy a ver a gente que conozco voy a ver a gente que no conozco voy a ver amistades que hice por AC o por H o por B que tengo allí en Valencia, en Paterna y demás y obviamente voy a ir al concierto así que, nada chicas para que veáis que para mí, aunque sea estas dos cositas son indispensables esto es sólo la primera parte y tengo que haceros una segunda parte que os tengo que decir que es lo que voy a llevar dentro de la maleta o sea que ropa me llevaré y demás ¿vale? así que nada chicas espero que os haya gustado este vídeo ¿vale? y que os sirva la ayuda que aunque sea algo básico pero bien completo es por si os va a ir de viaje tanto del cuidado de la piel como de maquillaje esto os va a gustar obviamente porque es lo que me voy a llevar básicamente y nos vemos chicas en un próximo vídeo ya sabéis que cualquier cosita consultas, dudas que tengáis me lo dejáis en la cajita de comentarios y ya sabéis que os invito a suscribiros en el canal activar la campanita darle like y suscribiros como siempre nos vemos a las 5 de la tarde y no os preocupéis que aunque yo esté de viaje os van a saltar los vídeos a las 5 de la tarde de maquillaje que os lo tengo ya casi casi a punto de programa ¿vale? así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito